Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión. Yo soy Andrés Felipe, misionero del Verbo Divino, en la provincia de Colombia, Venezuela. El texto que hoy nos ilumina esta reflexión son dos parábolas del Evangelio de Marcos. La primera de ellas es aquella parábola donde el Señor explica cómo es el reino del cielo y lo compara con aquel sembrador que fue a sembrar, puso la semilla en la tierra, hizo los trabajos pertinentes y fue a dormir. Y sin saber cómo esta semilla en la noche brota. Pues el sembrador tiene su función, es abonar, preparar la tierra, regar la semilla. Pero no depende de él este misterio de que la semilla brote. Eso sucede cuando él duerme, cuando no está pendiente, no sabe lo que sucede por dentro. Y yo quisiera que comparáramos esto con nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos una tarea frente a las dificultades y a los problemas que nos rodean. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mejor posible, a intentar solucionar de todas las maneras posibles nuestras dificultades. Eso significa abonar la tierra, regarla. Pero aquella solución cuando los problemas son difíciles proceden de Cristo, proceden de Dios. Aquella solución sin darte cuenta y sin saber cómo, si confías en Dios, él obra. Pues nosotros hagamos de nuestra parte lo que nos toca. Pero sepamos que cuando las cosas se nos escapan de las manos, cuando las dificultades son enfermedades, son problemas muy grandes, encomendémoslos a Dios. Él sabe cómo solucionarlos de la mejor manera. Él sabe cómo hacer para que se haga esa, su voluntad. Quizás nosotros no lo entendamos como el sembrador no entiende cómo la semilla brota. Pero de lo que estamos seguros es que con la acción de Dios tendrá solución todo aquello que incluso para nosotros parece imposible. La segunda parábola es la de la semilla de mostaza. Una semilla pequeñita, pero que cuando crece se vuelve en un arbusto donde los pájaros anidan en ella. Pues así pasa con el reino de los cielos en nuestra vida cotidiana. Tú eres un reflejo del reino de los cielos con cosas sencillas como esa pequeña semilla, haciendo obras, caritativas, cositas pequeñitas. Pero tenga en cuenta que esas cositas pequeñitas brotarán y serán reflejo del reino de los cielos. Pidámosle al Señor nos ayude a entenderle, nos ayude a ser conscientes de que Él obra en nuestra vida de forma sencilla, pero muy grandiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!